Necesita... Estrestando el marcador central en su vuelta, Guzmán Corujo, el tanto, Nacional 1, Liverpool 0, Corujo, con golpe de cabeza. La importancia del zaguero, ganó en el área ajena, nadie le puso una referencia a Corujo, al segundo palo fueron todos a buscar la pelota, saltó solito, gran centro de Ocampo, rápidamente se pone en ventaja Nacional. Si le haría falta a Nacional el capitán Corujo, el subcapitán que marca el tanto de apertura, 4 minutos, gana Nacional 1 a 0.